El gobierno continúa utilizando a los estudiantes para propagandas políticas, fue lo que manifestó José Ciero, miembro de la unidad sindical magisterial. Porque no como él dice, que tilda a la población de miserable, el más miserable que es él, que siendo un presidente, actúa como un delincuente, la prueba está en la educación. Los maestros, los papeles azul y blanco, muchos maestros fueron despedidos, los maestros que no eran en la marcha fueron despedidos. Entonces habría que dar esa palabra miserable, desde ahí que la mencionó él, yo le he dado qué objetivo, a qué se refería, porque en conclusiones yo llego a que esa es una menopausa de estos dos señores que están en el poder. Asimismo reiteró que la calidad de la educación va deteriorándose. Muy difícil la calidad de la educación cuando ahorita utilizan a los jóvenes a participar en masa, para elegir a la población por un puntaje. Entonces la situación pues, ya entiendo un aprendizaje, más bien una confrontación entre la misma población, que es lo más triste de todo esto. Últimamente parece que sí, no solo él, también la señora Rosario Murillo, los dos de ellos, tienen pésima de utilizar a los estudiantes como perreras, que es horrible decirle la palabra perrera, porque realmente cuando va a un maestro o una persona, les tengo que salvar para pelear, ¿qué estás entrenando? Entonces eso es lo que está pasando aquí ahorita. Entonces la educación más difícil que se levante ahorita, es muy difícil. Necesitamos realmente aquí, que esta crisis que vivimos, superándole que ellos se vayan. Es la única solución que hay, si no, no tendremos ninguna solución a la crisis que tenemos. Sieros expresó que al menos unos 900 profesores han sido despedidos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Noticias 12, Teresa Reyes.